Llegó el viernes, llegó Contá con Andy, exactamente. Yo les voy a pedir a mis compañeros si se quieren acercar porque este es un momento muy especial. Quiero decir que hoy me desperté tempranito porque hice este parlante altavoz casero. En realidad sería más un altavoz. Este espacio se lo voy a dedicar el día de hoy a nuestros sonidistas del canal porque uno a veces no necesita tanta tecnología para generar un altavoz. Miren lo que hicimos con dos botellas y un círculo de papel higiénico. El cilindro de cartón de papel higiénico. Exacto, eso es más específico. El cilindro de cartón del papel higiénico necesitamos uno simplemente y dos botellas de plástico para reciclar. Para Giovanni, para Guille y para Leito. Exactamente. Son los tres que están... ¡Maravilloso! Carrito Bota también está, Carrito Bota para ellos. Ustedes que están en sus casas, miren cómo va el celular y cómo quedaría el altavoz. Y funciona de verdad, ¿eh? Funciona de verdad. Vamos a aclarar que este estilo existe, ¿no? ¡Cuidado! Miren. Hay aparatos así para los celulares que vos lo pones ahí. No necesitas ir a comprar y gastar fortuna en un altavoz. Está bueno lo que estás haciendo para comparar. Le dan divina para ojo lo que te aparece en la pantalla. Voy a mostrar cómo queda el final y ahora ya lo hago. Capaz con un parlante está bueno, porque se desarma y lo podés escuchar en la otra habitación. ¿Viste lo que es? Así queda. Ahí. Así queda el parlante. Pará, y queda re cheto además. Así queda el parlante. Yo tengo eso. Lo que voy a mostrarles ahora es cómo hacerlo. Simplemente empezamos con las dos botellas de plástico y las cortamos. Necesitamos la base de la botella. ¿No se puede probar si funciona? Necesitamos la base de la botella. Pues no quiero decir malas palabras. Que en realidad lo buscamos. En el diccionario de la Realidad de Camila Española buscás esa palabra y dice parte de abajo. Exactamente. Bueno, ¿dónde lo cortamos? Lo cortamos más o menos por acá, donde marco. Y me traje mis implementos. Muy bien. Traje la cuchilla. Perdón, ¿se puede ver si funciona? Claro, ahora a lo último vamos a ver. Estaría bueno probar, pero después lo hacemos, lo realizamos. Está muy ansioso, Ruzo González. No, porque me gusta. Vamos a cortar. Pará, pará, pará. Andy Vila con un cuchillo. Miren, lo cortamos así fácilmente. Si está bien afilado no lloras con eso. Con la botella lloras, ¿sabes? Si está bien afilado, Borja me lo corta. Cortamos una botella. Ahora cortamos la otra. Y esto es para el minacho, mientras escuchás música. No, esto no es para el minacho, Ruzo. ¿Esto? Y cortamos la otra botella. La otra de Madonna, ¿viste? Que Madonna... Lo podés hacer con una tijera, con una trincheta, por donde quieras. Bien. Lo que sonó con la plata. Acá, esto va a ser de amplificador, ¿cierto? Del sonido. Bien. Lo que hacemos ahora es tomar la medida del cilindro de cartón del papel higiénico. Entonces, lo que hacemos es... Tanta vuelta, el coso, el medio. Hacemos así. Y con un dry pen o con una lapicera, lo que hacemos es tomar la medida exacta para luego pasarle la tijera o la trincheta. Entonces, hacemos así. En la mitad, más o menos, ¿no? Ahí va, en la mitad, para que el sonido esté bien de bien. Para que acá me quedó... Es un sonido envolvente, claro. Está envolvente. Muy bien. Ahora, lo que hacemos es, con una trincheta, le hacemos así como... Mejor lo voy a hacer con... Cuidado, Bani, te cuido, por favor. No, ¿sabés con qué? Lo voy a hacer con la tijera. Vamos a hacer así. Cuidado, un poco los deditos. Y hacemos así. Chico, ¿está chequeado esto? ¿Está chequeado? Porque lo hice hoy de mañana. Si lo hice hoy dormida, lo voy a poder hacer ahora, aunque estoy un poquito más de pierda. No tanto, pero un poquito. Quiero decir algo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de producción. Un chat. Un chat. Que se llamaba Morriba. Se llamaba Morriba. Y mandaron todas las cosas que iba a hacer Andy hoy. Yo quedé mal porque solo te dejaron hacer una. No. De todos los reciclajes de botellas. Hay muchos, lo que pasa ahí. Si no, no al tiempo. Pero este es el que más nos gustó. Y acá tenés, mirá. Y este, auriculares. Porque le podemos hacer... Mirá, tenés auriculares, mirá. Una mala esta. Miren. Le ponés un cable ahí, escucha. Acá ya tenemos el primer orificio. Bien, entra perfecto. Lo importante a la hora de hacer esto, haganlo en sus casas. Que lo cumpla. Es que quede justo, ¿no? Que no quede el orificio más grande que el círculo, porque entonces el sonido se pierde. No, si baila se cae además. O sea, se puede caer en la parada. Exactamente. Entonces ahora hacemos el otro orificio. Sí. De verdad, en serio que amplifica. Ustedes dicen, ay, no sé qué. Yo todas las cosas que hago están probadas. Y no solamente probadas, sino que funcionan. Es con garantía. Obvio que amplifica. Con garantía. Si te lo dicen, mi vida, poneme la firma. Y si es un cumpleaños de 15, es con bidones, porque te hay que escucharlo más. Ahí tenés que ponerlo. Son un parlante más grande, claro. Son bidones. Ahí ponés los celulares de todos los invitados. Claro, claro, claro. Y ahí se arma. De 6 litros. Bueno, muy bien. Acá entonces tendríamos como la primera parte. Miten onda, además. La primera parte. Después los podés pintar, los podés personalizar. ¿Quién se va a dar cuenta? Y ahora lo que hacemos es, una vez que probamos que está bien y está justo, porque está bueno que sea justo, vamos a marcar el tamaño de nuestro celular, que todos los celulares son distintos, depende el que tengas. Y lo que hacemos es, con una lapicera, para ser más específicos, le bordeamos la base para luego recortar y que también esto quede justo, porque lo importante es que quede justa la medida. Hola, hola, hola. Hola, estoy. Ahora estoy hablando por el altavoz. Ya está saliendo por el altavoz. Claro, pues ya se está escuchando. Qué maravilla. Hola, se me escucha. Ya pusiste el teléfono. Estamos en conta con Andy, haciendo un amplificador. Ah, pues pusiste mano libre. Cuando ponés mano libre, por Bluetooth está. Tiene Bluetooth las botellas de hoy en día. Ahora, alguna tiene código QR, ¿verdad? Y el papel higiénico también. Papel higiénico tiene código QR, que limpia solo. Ya hicimos acá, entonces, si lo pueden apreciar, el borde del celular. ¿Bien? Ahora lo vamos a recortar. Para recortarlo, vamos a hacerlo plano un ratito nada más. Pasamos un poquito la trincheta. No lo pases para el otro lado. No, no, no. Eso es lo importante. Tienen que ser medidas justas. Entonces, con la tijera vamos a hacerlo bien justo. Yo te aconsejo en casa una tijera un poco más finita. Sí, ¿no? Porque era la que tenía, pero... Ya vamos, ya vamos. Lo pude hacer de todas maneras. Bien, entonces, lo que queda recortar ahora es... La base, el celular. Mira, te pido, por favor. Pero como te quedó acá. Como me quedó ahí, exactamente. Está muy bueno, ¿eh? O sea, ya podemos probarlo acá. La base podemos probarlo. Sí, pero está bueno probar el que hicimos ahora en vivo. Que ya lo estamos terminando. Mirá, ya está. Cortamos la punta con la tijera. Y ahora lo que hacemos es terminamos en vivo este altavoz parlante. Y quiero que lo probemos, ¿eh? No, lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Este es el que está microfoneado en realidad, pero lo voy a dejar pronto. Acá, entonces, va a quedar pronto el altavoz que lo hacemos en vivo. Bien, acá queda el altavoz. Lo podemos personalizar. Y ahora, el momento que todos estamos esperando. Vamos a poner una canción. ¿Cuál quieren escuchar? La que quieran. Bla, bla, bla. Vamos a escuchar bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bien. Ya lo tenías pronto. Entonces... Era obviamente que era bla, bla, bla. Ya lo tenías pronto. No, no. Y si no me escucho yo, ¿quién me va a escuchar? Ah, te escuchas, gente. Bueno, muy bien. Es un hitazo. No he encontrado, pero... Empezamos. Escuchen. Escuchen esto. Silencio. Dale, dale. 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 Porque todavía no lo metí. ¡Fatura! Espectacular el sonido. Mirá, le bajo el sonido. Le subo el sonido. Sí. Qué maravilla. Para la playa, ¿no? Espectacular. La playa es buenísima. Después los cacates tomás un... No, no. Estoy en contra de los parlantes en la playa. No. Se puede reciclar. Podemos reciclar el plástico. Y lo más importante... Voy a bajar todo el volumen. Y lo más importante, además de reciclar, es que no tenemos que gastar dinero en parlantes ni en altavoces. Lo podemos tener en nuestra casa. ¡Qué maravilloso! Gracias. Dedicado a Giovanni y a Leo, que todos los días se ocupan del sonido de nuestro programa. Y a Guille también. Y a Guille también. A Guille también. Que tiene razón. Contá con Andy. Contá con Andy. Andy, espectacular. Vamos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!